Por eso habíamos acordado, es cierto, que en el mes de septiembre y octubre nos iban a pagar ese porcentual que nos debían. Pero que hoy, bueno, desgraciadamente por las situaciones que ya sabemos todos que sucedieron en el país, no llegaron a su término feliz para Tamaulipas, pero que sí queremos que nos digan cuándo, precisamente, que nos marquen los tiempos, que no estemos a la expectativa como hace tres y cuatro años. Más de 500 maestros jubilados de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajores de Educación en Tamaulipas marcharon la mañana de este lunes por calles de Ciudad Victoria para exigir el pago porcentual que les debió otorgar desde el mes de septiembre del año 2013 y que les adeuda el Issste por un error administrativo. Luego de protestar por las principales calles de la capital tamaulipeca con pancartas, mantas y discursos sobre su inconformidad, los profesores se concentraron en el kiosco de la plaza de Locho Hidalgo, en Ciudad Victoria, ubicada a unos metros de las oficinas de la delegación del Issste, a cargo del secretario estatal de Salud Juan Manzur Arzola. Para el canal 58, la red de Altamira informó Juan R. de la Sota.